Música Ya le he logrado Bracheros, llegamos a Santo Domingo Y nos quedamos en la casa de mi familia paterna Y al otro día nos fueron a buscar mi familia materna para irnos a El Limón de Semana Música 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 Fuimos a la sirena, compraron algunas cositas antes de irnos, yo no grabé ahí, no saqué nada porque ustedes saben, estamos a todo domingo y atracan. Saliendo de la sirena lo encontramos con un tremendo tapón, pero realmente pasó rápido. Y díganme a cual de ustedes les gusta esto, las ovelitas 100% dominicanas. De camino a Samona no encontramos con un tremendo tapón porque es Semana Santa en este momento, es Semana Santa y todo el mundo estaba como cogiendo paraterrena, yo no entiendo. ¡Gracias! 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 En Samaná, para ese lado, para allá, vive mi abuela, que está ahí mismo. Estamos acabados de levantar. Es viernes santo. Llega tu cumpleaños, cayó viernes santo. Viernes santo cayó Diana. Diana se dio una baña a Yelena en esa piscina. Yo lo puse a ella. ¿Se le hagan? Sí. Tía cerró eso ahí e hizo una cocina del otro lado, arriba. La voy a enseñar ahora, cuando termine de ir. A ver, claro. Y en esta puerta se va para allá, para la cocina. Para ese lado, y para allá hay un pasillo para salir. Y allá, está Mami, aquí nos quedamos la otra vez. Bueno, me quedé yo y la chel se quedó allá. Por allá está Mami con Diana. Y aquí está el baño. Por esa puerta se sale también. Para el mismo lado donde se sale aquí. Me comieron dos y yo no me cuenta. No me comieron el loquio porque... Está temblando. Está bien, no sé, no sé. No sé, gracias. ¿Qué pasa? Bueno, no sé. ¿Los mosquitos de aquí? sale, aquí está la galerita de día yo siempre la confundo, le digo abuela aquí y allá está el pasillo por aquí está la puerta donde se sale para mi habitación y este es el otro lado del balcón ahora vamos para acá el pasillito de la tira y para acá, ella hizo esta cocina esta nueva está cerrada pero miren, miren que techo miren ese techo y miren ese balcón que sotilla muy chévere, miren otro mueble ahí de ese lado hay una galera yo le voy a decir a mi que me abra pero será más tarde porque uno tiene como hambre así que esa cocina de tira está muy muy bella y chévere esa galeta todavía no la han terminado esa que está ahí pero el botellón yo voy a llenar pon pon así que ahí Miren el caldero de la bichuela con dulce. Miren el caldero de la bichuela. Miren el caldero de la bichuela. Tia también. Pero esa tiene un caliente. Aquí yo lo siento. Estoy lejos. Diana iba para allá. Ella no lo vio. No, bro. La mamá de su oso que ya está. Ah, mira. Sí. La mamá de su oso que ya está. Ah, mira. Ay, madre. Nosotros la invitamos la otra vez cuando venimos. Cuando venimos la recosada. Oh. Y la traje. No, no piso. Esta tía. No, tú la rica. Pero... Venga, madre está aquí. Elia. Ven a la mamá. Ven a la mamá. Elia, ven. Elia, ven. No, pero no me ha visto. Ven, ven. 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 La fila está larga. Ah, pero Elia, que papá no va. Brecheros. Diana se quise hacer trenza para su cumpleaños. Y aquí estamos. Y esto. Haciéndole trenza. Y ustedes van a ver qué bonita de quedar. i. 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 ¿Y lo voy a hacer? Porque en el licor ya está mejorado. Y abajo, nada más de la cueva. Pero no puede, yo creo que sí. Con Leo y... No, no se puede. Y yo pensé que con él decía que él vive lo que sabe. No, porque Leo está... Ya Leo está fallado. ¡Suscríbete al canal!